Bien, continuamos, tenemos más información. El dirigente de los gremiales en Cochabamba pidió reforzar las fronteras para así evitar el contrabando. Tenemos dos entidades que controlan y cuidan las fronteras, Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Por las noticias que emiten, nosotros sabemos de que los camiones entran por las narices de los señores que deberían estar cuidando las fronteras. Entonces, debemos controlar adecuadamente la zona primaria. Es importante que los señores de Aduana Nacional realicen su trabajo con responsabilidad porque para eso se les paga. Afecta a la economía del país, pero hay que encontrar el problema de raíz y son las fronteras. Afecta a la producción agropecuaria, a nuestros compañeros que producen papa, que producen hoca y demás, porque el contrabando no solo es de artículos de línea blanca. Entra papa, entra zanahoria y a nuestros productores están caiendo.